Saludos Youtubers, pues como vieron en la descripción del, pues en el título del video, perdón, pues es este juego el cual vamos a enseñar hoy, se llama Royal Rebels Pues es un juego de ataque de torre para Windows y pues ya verán de que se trata, es muy interesante, pesa unos 300 MB así que te recomiendo que lo bajes, vale la pena Pues como pueden ver, esto, como se ve el juego, pues elimine el silencio y tiene algunas cuantas misiones especiales que no os enseñare ahora Pero por ejemplo este es el mapa y pues así se ve cuando, pues los niveles que tienes que pasar Y pues como siempre en el desempeño se mide por 3 estrellas, de las cuales vas ganando gemas y dinero Pues en las tropas, a medida que vas avanzando de niveles, vas desbloqueando tropas nuevas Pues en los hechizos, pues para mejorar a tu héroe, pues usas hechizos que también se van desbloqueando a medida que vas avanzando los niveles de las misiones Pues en el héroe, pues con dinero y esto puedes hacer upgrades, al igual que en los hechizos y las tropas Puedes hacer actualizaciones para mejorar su poder y todo esto, como pueden ver conseguirás que tu espada inflija más daño si la actualizas Señores, ahora vamos a probar un poquito del juego, puede ser que noten un breve lagueo Esto se debe a que estoy utilizando el Camtasia para grabar este video Ya que el Camtasia en realidad no se hizo para grabar juegos Pero en fin, pues como pueden ver con una historia y todo esto Déjame saltar esto rápidamente Y como pueden ver, pues tienen las instrucciones Ok, pues hagamos una pausa aquí Como pueden ver, si tiene este 1 Esto quiere decir que, pues en el teclado alfanumérico Si presionas el 1, puedes ejecutar esta opción Y en los demás números que aparezcan, en este caso, este como es la primera misión Pues solo aparecerá este Así que, veamos Como pueden ver, toco aquí para generar un soldado Le doy y se genera 1 Esta barra va aumentando Que también con el nivel se va agrandando para que puedas llamar más Y así preparas a tu tropa para el ataque Como pueden ver, se puede notar un breve lagueo No sé si será porque lo estoy grabando actualmente O quizás ya cuando en el video se vea muy fluido Pero ha de ser por el... Pero en lo normal se mueve muy, muy bien Y pues de esto consta Vas a la base enemiga y atacas con tu arsenal Y claro, a medida que... Que vas avanzando Pues como pueden ver, vas ganando monedas Puedes repetir el nivel para ganar experiencia Pero no será la misma que como si lo estuvieses jugando por primera vez Así que, vamos a enseñarle una misión más avanzada Y veamos si no me traje el juego ahora Por ejemplo, la misión 7 que no la he cumplido Vamos para allá Como pueden ver Es como un príncipe desterrado o algo así Y pues, puedes ver si le doy al 1 pues un soldado, un arquero Al 5 hace un ataque especial de curación Al 6 hace un ataque especial de fuego Y llamo mis tropas Como pueden ver acá arriba es como una línea de tiempo o de avance Que así sabrás que tan cerca están tus tropas Y que tan cerca está el enemigo de ti Y las tropas enemigas Eso que voy pisando es para desactivar esas trampas de suelo Por ejemplo, usaré mi función curativa para curar a mis aliados Para si ves que tu sangre, tu nivel de energía está bajo Pues simplemente debes pararte Y automáticamente se empezará a llenar Este es el ataque de fuego Y es hora de atacar el castillo Veamos que tal lo hago Como pueden ver, me paré Y aunque estoy atacando, está subiendo mi energía Déjame Ok, fuego Y todo esto lo puedo ir también haciendo al teclado alfanumérico Para ir Para más comodidad También, vamos a ver Ok Como pueden notar, acá abajo tiene un puntito Y aquí dos puntitos Esto quiere decir que en el caso del soldado Solamente costará una porción de la barra de energía Si es un arquero serán dos Y pues así llegará más arsenal No porque cuando hagas una actualización Quiere decir que aumentarán estos puntos Si no, esto sería lo que necesitas para convocarlo Claro, y pues con el tiempo se carga automáticamente De seguro pasarás mucho tiempo viciando este juego Este juego está disponible para Android Así que si tienes un Android también puedes descargártelo Y pues te lo recomiendo Vamos a ganar Si, victoria Estoy aquí yo A mí que me importa Como pueden ver Pues conseguí las tres estrellas La primera vez que los pasas ganas gemas por las estrellas ganadas Experiencia y dinero Veamos, creo que haré una actualización para que puedan ver Esto dice la cantidad de estrellas que tienes ganadas Porque como pueden ver Hay algunas misiones especiales como estas y estas Que son unas campañas extras Como aquí también Que necesitas una cantidad X de estrellas Para poder desbloquear esa misión Por ejemplo vamos a mejorar el... Calquero También va mejorando su apariencia física Aunque en estos niveles no se nota mucho Youtubers esto fue todo Este fue el juego Royal Rebels Listo Y bueno para tu Windows 8 Te recomiendo que lo descargues Y si te gusto este video Y si te gusto el juego Compártelo con tus amigos en las redes sociales Y a esos usuarios de Windows 8 más Así que nos vemos en un próximo video